Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo vigilar Se cansó de dar sin recibir a cambio Besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas De una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existencia Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Pues puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que la haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Te viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás No vuelve jamás No vuelve jamás No vuelve jamás Por mí puedes enviarme un millón de flores No voy a volver nunca más No vuelve jamás Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que la haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás 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 Gracias.